Y bueno, han pasado muchas cosas desde ese momento hasta el día de hoy. Oye, podríamos hacer algún día el concurso del Pasito Tumtum, pero tú vienes de jurado. Sí, por supuesto, aquí estoy. ¿En serio? Sí, claro. Porque recién nos has dado bola, nos has envelazado. Además, está cantando así que para mí fue una sorpresa. ¿Qué va a decir? ¡Cecina! Ahora pues. La mejor amiga del colegio. Ahora soy el mío. ¿Qué tal? ¿Y qué tal los pollitos acá? Oh, bueno, el pollo bueno. Escúchame, ¿y nos dejarías entrar a la cocina para ver los hornitos todo, para la confianza de la gente? Y bueno, han pasado muchas cosas desde ese momento hasta el día de hoy. Gracias, Pía. Y la tengo presente siempre y para las personas que hemos perdido a alguien tan querido como...